Traigo el sabor de mi río para con él expresar Ella es Chiara de la Osa, una joven cantante barranqueña que lleva toda su vida enamorada de este arte y contó a Enlace Noticias cómo se involucró en el mundo musical. Realmente en la música desde que nací, porque yo crecí desde que abrí los ojitos ya estaba llena de música por todas partes. Pues mi papá además de su profesión también interpreta el acordeón, mi hermana es músico y también canta, mi abuelita era cantadora y bailadora, entonces como que uno nace respirando música, imposible no estar involucrada en esto. La joven cantante acaba de terminar su más reciente trabajo musical denominado Porros con Sabor a Río, que ahora se caracteriza por cantar música folclórica, que resalta la belleza y biodiversidad que hay en nuestro país. Además hace la invitación al lanzamiento de su más reciente canción el próximo 16 de agosto. Esto se llama Porros con Sabor a Río, el lanzamiento va a ser este próximo jueves 16 de agosto a las 6 de la tarde por YouTube. El 31 de agosto van a poder encontrarlo por todas las plataformas virtuales, por Spotify, Claro Music, por Deezer, por todas, por todas, por todas. Pero este 16 de agosto, que es este jueves, quiero que estén muy pendientes para que no se vayan a perder el lanzamiento por YouTube. La artista cuenta con gran experiencia en la industria musical, pues ha compartido espacios de formación con diferentes maestros musicales reconocidos a nivel nacional como Toto La Momposina, Petrona Martínez, Sixto Silgado, Martina Camargo, entre otros.